Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Unda En esta ocasión, como están viendo en el título y la miniatura del video Vamos a estar haciendo un video, pues ya como están viendo acá En el título y la miniatura, pues tenemos lo que es La fiesta de fuegos artificiales Para que las personas la puedan hacer con Bueno, de una manera súper fácil Y no se les complique Pues vamos a traer esta guía, va a ser un video medio corto Pero pues vamos a explicar los conceptos básicos O todo lo que tienen que saber de los fuegos artificiales Recuerden chicos que estamos trayendo todo tipo de contenido Al canal sobre Unda Así que si eso no vamos a ganar, se invito a que se suscriban Y den su rico y suculento like Primeramente, en Luciérnaga de la Noche Larga Este es un skin que cuesta 1280 de MS Que el skin incluso, si nos vamos aquí Nos vamos a ropero La podemos ver Vamos a ver A ver si aparece, ¿no? Creo que es esta, sí, aquí está Ese es el skin La verdad me... Bueno Como que me gusta un poco, pero... No tanto, pero ese es el skin La de mujer no estoy seguro Porque no la vi O sea, no la he visto Pero me supongo que la de mujer está más... Más chida Típico, ¿no? Tipa típica waifu Vale Aquí tenemos la fiesta de fuegos artificiales Que desde el día 20 O sea, hoy Hasta el... 2 De agosto Es que va a estar disponible todos los días A las 22 horas del servidor A las 2 de la madrugada Si ustedes comparten, fíjense acá Que les van a dar 20 cupones Simplemente le dan aquí a sistema Y listo Vuelven y ya van a tener su... Sus 20, pues ahí Sus cositas que le dan Pero ir al refugio Esto Eh... Antes de comenzar Y entrar al evento 5 minutos antes Pueden ingresar Como digo, todos los días Salen a las 22 Momentos valiosos Ojito con esto Aquí prácticamente es tomar fotos de todo Vienen las recompensas O sea, dan un montón de cosas Incluso dan un título Fuegos artificiales de verano Eh... Aquí dan otro Que es un marco Marco de avatar de fuegos artificiales en verano Yo ya hice una Que fue la de hoy Que me dieron esto Me dieron esas cosas Eh... Y esas moneditas Completado Que la... La misión simplemente fue Cuando le di a aceptar Venir aquí al refugio de los cuervos Eh... Venir aquí O sea, hablar Con una chica que estaba ahí atrás Y aquí adelante Pues hablar Con la que vendría siendo Catherine Que ven acá Hablar con ella Y tirarle una foto a ella Entonces Listo Aquí incluso lo dice Foto a Cherry Eh... Foto a Cain Foto a Matilda Foto a Tan Foto Fuegos artificiales Pues eso me supongo Que cuando estén en el evento A las 22 horas Pues Eh... Toman fotos Toman fotos A los fuegos artificiales Y ya el último Pues Foto junto al lago Ya como digo Esos son diarios Esa es mañana 21, 22, 27, 24, 25 Y 26 Durante esos días Tienen que estarle tomando fotos Y haciendo esas misiones Para que se lleven estos puntos Que son importantes Y también los regalitos Que pues Contienen recompensas En el festival de verano Es... Es... Sumamente fácil Llegaron los exquisitos Por tiempo limitado Exquisiteses No Por tiempo limitado Participa en la fiesta De fotos artificiales Y prepara comida deliciosa Con ingredientes Exclusivos A lo que se refiere Es que Únicamente las 22 horas Cuando esté el evento activo Vamos a poder cocinar Ciertos platillos Que esos platillos Eh... Lo vamos a poder Entrar Por así decir Lo vamos a poder utilizar En lo que vendría siendo Eh... Con materiales exclusivos Bueno, perdón Que ya me perdí Me ha aventado una llamada Vale Que esos platillos Realmente se pueden craftear En el evento Incluso lo podemos regalar Al regalarlo Pues fíjense Lo que nos van a estar dando Unas recompensas Increíbles La verdad Eh... No me quejo O sea Son recompensas Súper Eh... Buenas Incluso esto Esa cajita También esto Las aleaciones de Y el manual Para armas Etcétera Esto viene súper Bastante bien O sea Literal Pueden reclamar Eh... Pueden regalar Cinco platos por día Eh... Como digo Pueden irlo crafteando Y pues a la hora del evento Es que ustedes van a poder Eh... Hacer estos platillos Y regalarlos Para que les den las recompensas Reclamado hoy Esto se puede reclamar diario Así que traten de regalar comida diario Para que esto Se lo lleven Que está súper interesante La reunión de verano Pues aquí pueden invitar Vamos a cancelar la invitación Aquí pueden invitar Eh... A un cohabitante Si ustedes tienen pareja Dentro del juego Eh... O a un compañero Cualquiera No tienen que estar Eh... Como se dice No tienen que ser cohabitantes No tienen que ser pareja En el juego Simplemente le damos Invitar Y pues yo en mi caso Voy a invitar a A Oscar Que es mi cohabitante Pero por los puntos Más que nada Y aquí ya lo invité Simplemente él tiene que aceptar La invitación Aquí dice Esperando a que el compañero acepte Chat privado O cancelar la invitación La podemos cancelar Aquí obviamente Las misiones en Duo Van a exigir un poco más Aquí dice Duo Regala cuatro exquisites Eso va Cuatro platos de comida Y si lo quiero hacer en solitario Pues aquí dice Que regale tres En el segundo día Se inicia sesión Durante dos días Y a los otros Hasta el día ocho No, perdón Ahí está Hasta el día ocho Durante Inicia sesión Durante seis Días Inicia sesión Durante cuatro días Bueno Se llamó solitario Inicia sesión Durante ocho días Y aquí pues las misiones Las misiones de asentamientos Tenemos que hacerlas Aquí la misión De ciudad perdida Aquí se completa Bueno Aquí completa La base Aeronáutica Y aquí Compete nuestro proveedor habitual Dos veces Eso es La misión del campamento Y aquí en la tienda Primaveral Con los puntos Que vamos consiguiendo Pues como ya digo Pueden ir comprando Delicias En la tienda Yo recomiendo más que nada Este Porque este pack Es increíble Pero pues depende Ya de la disponibilidad Que tenga cada uno Yo por ejemplo Puedo invertirlo Fácilmente en monedas Eso si me interesa Ahí fue Ahí me llevo Cinco mil de monedas Easy Ya saben que yo Con las monedas Soy enfermo Vale Me compro acá Cinco bolsitas más Y creo que son Quinientos Sí, quinientos Y así va esto Pueden conseguir Esas monedas Como digo Haciendo las misiones diarias Que hay aquí Perdón ¿Dónde era? Acá Aquí tomando fotos Y creo que también Cuando esté esto Pues vamos a poder Reclamar Más monedas Al hacer platillos Porque cuando Vamos a regalar acá Pues nos van a dar Un montonazo de cosas Literal Pero chicos Eso es todo Por el evento Que salió Esta semana Que el evento Está bastante Joder Está bastante Interesante Y la verdad Sí me gustó Un montón Así que nada chicos Yo espero que este video Les haya gustado Les hacen Si bien Reventar ese botón A like Suscribirse Compartir el video Y comentarme Que les pareció Este pedazo De video Así que nada Yo aquí me despido Y Chao Chao Chau